Hola, mucho gusto. Soy Naomi. Yo vengo de China. Tengo 19 años. Estoy estudiando ciencias en la Universidad de Delaware. Tomo clase de español, historia, matemática y ciencias. Mi clase favorita es matemática. Mi clase menos favorita es ciencias. Me gusta nadar, verano. Me gusta mucho viajar con mi familia. Me gusta leer ficciones de detective y música pop. Mi contenta favorita es Ariana Grande. Este es mi día típico en la universidad. Yo me levanto a las 8 de la mañana. Yo como un sándwich y leche para el desayuno. Me venido y vesto después del desayuno. Entonces, voy a clase a las 9 y media. Para el almuerzo como la pasta. Mi comida favorita es pasta. Como en casa después de mis clases a las 5. Como flota para la cena. Porque es saludable. Tengo que hacer mi comida después de la cena. Pero quiero ver la televisión. Me cepillo los dientes cada noche antes de dormir. Me acuesto a las 10 de la noche. Tengo que hacer.